Yo entiendo a la gente que vive aquí en Venezuela y carga un billete de un dólar y va pa' donde los chinos o va pa' la bodega y lo primero que dice ¿Dónde la cola de las divisas? No, 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 yo no pago en soberano, yo pago en verde. Mamacuevo, estás pagando lo mismo, becerro, estás pagando lo mismo. Tipos de cejas en la calle, la culo de mono. Marica, mírame esta vaina, quien va a resaltar en el centro, quien va a llamar la atención en el San Bill, yo. Marica, eres buenísima mano, ¿cuánto te debo? No, 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 marica, ahora sí te pasaste, quedaron mejor que el mes pasado, mírame esto, mírame esto. Tus manos están bendecidas, de verdad. La cielo errazo. Quiero ver, ya me quiero ver, ya me quiero ver. ¡Chama! Voy a estar mejor que la quinceañera. La cerro abajo. No, 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 tus manos están talladas por la diosa de Venus. ¡Apártate, mardita J-Lo! Vienen así. La pesimista. No, vecina, no sé cuándo llega la bolsa. ¿Usted tiene gas? ¿Tiene gas? Sí. Bueno, administrelo. Administro. La come callao. ¿El vecino? Ay, no sé, no sé de verdad, como que vino mi suelo, mi cuñado, mi... La exquisita. No, 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 no. Yo entrego la bolsa en la noche, porque yo trabajo. Yo trabajo. ¿Qué tal si vienes a mi casa y nos tomamos un vinito, escuchamos musiquita? Avísame y dime si vas a venir, porque esta noche estoy más peligrosa que licuadora destapada. Quiero que hagamos la posición esta que a ti te gusta, la del pollo con papas. Y luego quiero hacer otra que leí por internet, que se llama la tortuga coja. Ese es como para que me dejes caminando raro durante tres días. Mmm, es que se me hace agua la boca, te lo juro. Yo sé que tú no aguantas ni siquiera el segundo round, pero tienes que hacerlo esta vez por mí. Si quieres, mientras te recuperas, nos duchamos juntos. Yo hago que se me cae el jabón y que no lo encuentro, ¿te parece? Pero quiero que esta noche sea inolvidable. ¿Sabes qué? Necesito 400 dólares para hacerlo de los trámites para por fin ya estar legal. Y yo estuve pensando, porque tampoco quiero forzarte tanto, que con 500 me alcanza. Porque así aprovecho también y le mando al marido mío allá en Venezuela. Tú sabes cómo está la cosa, ¿vale? Bueno, nos vemos esta noche, mi cielo. No te vayas a olvidar de traerme los 800 dólares. Beso, te quiero. Yo no te dije a ti que no me hablaras con ese tipo, coño. ¿Y él te dijo a ti que yo estoy hablando con ella? ¡El maldito WhatsApp me lo dijo! Yo te dije que no odiaras con mi celular. ¡Yo lo que lo yo quiero! ¡Respétame, coño! ¡Respétame tú! ¡Cállate! ¡Vallete tú! ¡Pállate! ¡Almorones, gajo, perejil, ganaderia, tomate, simones y chuga! ¡Puad! ¡Deja de llorar! ¡Deja de llorar! ¡Deja de llorar, hija de tu perra madre! ¡Deja de llorar! ¡Cíntete las lágrimas y tranquilízate! Porque si no, de lo contrario, te voy a hacer llorar de verdad. Tipos de mamás dejando el hijo en el colegio. La urulli. Los Andrés, papi, ya este es el quinto lápiz que te doy en dos días, mi amor. Si te lo vuelven a robar, la cachetada que te voy a dar. Que si te pelo, te va a dar apendicitis. ¡Mete esa mierda bien en el bolso, no joda! La paniqueada. Carlos Andrés, mi amor, ya llegamos al colegio. Mira, no toques a nadie, no te le acerques a nadie, no salgas al recreo, mi amor. ¡Todos tienen COVID, Carlos Andrés! Menos tu papi y tu mami, ¿oíste? Cuídate, mi amor. La tóxica. Pues mira, el teléfono es para ti, es tuyo, no es de tus amiguitas para tomarse fotos pelando el culo y sacando la lengua. Me llamas cuando salgas, a mí o a tu abuela, tu papá no porque anda con una señora que me cae mal. Ay, toma. La culo cagao. María, muévete, por favor, tenés que estar temprano para cantar el himno. ¿Tú crees que yo no trabajo, ah? El propio pato, pues, se volvió a cagar, esta carajita del coño. ¡Muévete, no joda! ¡Muévete, no joda! Sí, 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 soy adicta al trabajo. De verdad, si me puedo quedar una hora más después, no se preocupe, lo hago. ¿Qué? ¿Que me quede una hora más? No, mi amor, son ocho horas de trabajo, no veinte, ¿oyó? En el artículo 48 de la ley del trabajo dice... Tipos de voceras de RKLA. La intensa. Buenas, vecino, ¿cómo está? Mire, usted no me ha pagado la bolsa. No, no, no me ha pagado, pague. Si no, no le llega. Pague. La buscapeo. Hasta que no me pague el último, no mando la lista. Así que todos se quedan sin comida. Hasta que no me pague el último que me debe. La tracalera. El precio, el precio de la bolsa. Un dólar, mi amor. Un dólar, sí, porque mira, hay que pagar el transporte, la gasolina, la cola, los refrescos. La chupahuesos. Hijo, hijo, sacale el aceite a esa y se lo metes a esta, que es la nuestra, que es la de nosotros, que es la de nosotros y esta, dejala sin lentejas. La patebola. Ay, vecino, se le rompió. Ah, no, 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 no puede cambiarla, todas vienen así. La pesimista. No, vecina, no sé cuándo llega la bolsa. ¿Por qué tienen gas? ¿Tienen gas? Sí. Mi pana, comprar coco en mariquerita, cualquier huevonadita aquí en Venezuela se ha convertido en una lucha, en una batalla. Ya, fíjate, pagas con transferencia y la gente quiere pago móvil, pagas con pago móvil y la gente quiere efectivo, pagas con efectivo y no tienen pago devuelto, mi hermano. Entonces, ¿qué hacen con el billete de uno? ¿Será que se limpian el culo con eso? Pero yo no sabía qué era así en la cintura. Tipos de maestras mandando tareas en pandemia. La periquera. Buenas noches, mis niños. Recuerden la tarea para mañana, biografía completa de Jesucristo, de Cristóbal Colón, Simón Bolívar y la de Barney, con anexos, que descansen. La esquizofrénica. Jóvenes, les acabo de enviar la tarea por YouTube, Facebook, Instagram, Telegram, WhatsApp, Twitter, Snapchat, no quiero excusas. Profesor, no tengo datos, no quiero excusas. La pelabola. Los videos son para mañana, más tarde, 8 de la mañana, repito, foto con el cometa Halley, selfie en las cataratas del Niágara, por favor, por aquí no me lo envíen, ya borré WhatsApp, ya borré WhatsApp, no tengo datos, por Telegram. La coño de madre. Les acabo de enviar la tarea por correo, ustedes verán dónde roban Wi-Fi, no sé nada, se me olvidó todo, ahí están sus papás para que los ayuden. Chau. Chau.